Blooming se enfoca en lo que será el superclásico cruceño de este domingo ante Oriente Petrolero. Vienen de caer en un amistoso ante Real Santa Cruz el pasado fin de semana, donde su entrenador, Víctor Hugo Antelo, puso un equipo alterno para aquel compromiso. Y este lunes, la Academia publicó en sus redes sociales la suspensión por un mes de Nahuel Iribarren, que ya estaba a disposición para el duelo ante los refineros tras superar un desgarro. Por otro lado, Fernando Arizmendi se entrena a la par del grupo, ya que en las últimas jornadas antes de la fecha FIFA se había ausentado por lesión. Mientras que el cuerpo médico tiene el objetivo de que Rafinha pueda llegar el domingo, ya que también padece un desgarro, pero son optimistas de que al menos puede integrar el banco de suplentes.